Bueno, venimos hablando desde el comienzo del programa de lo que pasó mientras estaba debatiendo esta ley de bases y aprobándola, afuera con la represión brutal que ocurrió y todavía tenemos personas detenidas, 17 personas detenidas. Al respecto vamos a hablar con Roberto Torres. Roberto es del Centro Profesional de Derechos Humanos, es abogado y además fue testigo de una de las detenciones, de una de las personas detenidas. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ah, bien, bien, ahí te escuchamos bien. ¿Qué tal? Acá estamos Maxi y Roxana. Bueno, tenemos la verdad una cantidad de preguntas o por lo menos incertidumbre, como creo que deben tener las personas detenidas. ¿Cómo puede ser que esto esté pasando? Que con tanta evidencia, vos fuiste testigo de la detención, que vimos todos el video, de María Cerruti, ella viene caminando, dice su nombre, su DNI, cuando llega al cordón de la vereda la tiran al piso y la detienen. Y todavía continúa detenida. Todavía continúa detenida en este momento. La verdad que es una situación increíble. La verdad que esto va más allá de lo jurídico, no tiene nada que ver con lo jurídico. Es una decisión política del gobierno para amedrentar, para intentar que el descontento que hay con este gobierno y con sus políticas no se exprese en la calle. Entonces esta es la política que está teniendo. Para ponerlos un poco en contexto, muchos lo habrán visto por la televisión o habrán estado ahí. Alrededor de las 5, 5 y media comienza un brutal operativo represivo, con gases, palos, balas de goma, que comienza en la Plaza Congreso, que es muy fuerte y llega hasta 9 de julio. Y el 9 de julio comienza lo que es una cacería de todos los manifestantes que se estaban retirando, estaban desconcentrando tranquilamente por Avenida 9 de julio. Y ahí comienzan las motos de la policía de la ciudad con las detenciones, que las detenciones, además de ser arbitrarias ilegales, también hubo situaciones con golpes, con distintos tratos vejatorios. Y bueno, como pueden ver, personas que no estaban haciendo nada, que estaban caminando, como María, que quedó grabado, también, bueno, en esa misma esquina estaban las tres personas a las que yo defiendo, un compañero del CEPROD, del Centro Profesional por los Derechos Humanos, que estaba haciendo un relevamiento justamente de las situaciones represivas que se van dando en cada manifestación, y dos personas más que estaban en esa misma esquina, que las detuvieron de la misma forma que detuvieron a María, sin ningún tipo de motivo. Y como habrán visto en el video, María iba caminando, la detienen, la verdad que la agarran de los pelos, la tiran al piso, la golpean, la aplastan, después no se ve esa parte en el video, pero la agarran. Súper violento igual. Sí. Sí, sí. Colaborá, alegrito, colaborá. Sí. ¿A qué querés dar los nombres de las personas a las que vos representás, Roberto? Sí, sí, son Mateo, Claudio y Martín. Los tres ya fueron, en este momento están liberados, estamos peleando por que las causas finalicen. Eso, eso, por ahí queríamos ir también, porque escuchamos que hay a veces 15 imputaciones, en algunos casos, muy tiradas de los pelos, en su gran mayoría, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de delitos se les imputa? Bueno, el más grave, el más grave de todos, estamos hablando de ahí de sedición y de atentado contra el orden constitucional, que para que se den una idea, ni siquiera a Videla le imputaron esos delitos. Entonces, para que se den una idea del disparate, de la ridiculez, de las acusaciones que hay, y después, no sé, múltiples delitos se los acusa, como daños, lesiones, a otros delitos que son resistencia a la autoridad, que son menores, pero que tampoco existieron. No existió ni el más grave, ni el menor de ninguno. Además, suponemos que para acusaciones, perdóname, pero para acusaciones tan graves, tendrías que tener una prueba contundente. ¿No? Digo, sedición. Bueno, no sé si llegó el escrito que presenta Stornelli, para otra nota de color de las tantas que hubo durante la jornada, es que, no sé, empieza a circular por Clarín el pedido de Stornelli para que pase a Fuero Federal todos los detenidos por la policía de la ciudad, y lo vemos por los medios de comunicación, más o menos a las dos de la tarde, y nosotros recién recibimos una notificación oficial a las seis, es decir, que los medios de comunicación, o ciertos medios de comunicación, se enteran bastante antes de la noticia que los propios abogados defensores. Después, en cuanto a contenido, se supone que tiene que haber una individualización de las personas, y le tienen que adjudicar una conducta en concreto, y no generalidades como está en lo que escribe en el pedido de Stornelli. La verdad que no hay ninguna relación entre lo que estuvieron haciendo los manifestantes y lo que dice Stornelli, eso está muy claro en cada una de las notificaciones. Después, las escarcelaciones, en el mismo sentido, tanto los que salieron como los que quedaron adentro, la verdad que es muy flojo de papeles todo, la verdad yo nunca vi algo así. Se nota que... Creo que la intención ahí para mí fue, como venía un fin de semana largo, liberar una cantidad de personas y dejar otras, ¿no? Como seguir manteniendo el nivel de represión y violencia, pero atemperar un poco, porque creo que se iban a venir movilizaciones mucho más fuertes. No sé, digo sospecho porque ya no sé ni cómo pensar. Te quería preguntar, se supone que desde el día de la detención, que fue el miércoles pasado 12 de junio, la jueza María Servini de Cubría tenía 10 días para manifestarse, no sé cómo se dice, no sé términos jurídicos. ¿Esos 10 días son hábiles, son corridos? ¿Pues estarían cumpliendo si son corridos el viernes este de esta semana? En realidad, ella tenía 24 horas para expedirse sobre la escarcelación. Ah. ¿Y los 10 días? ¿Y en esa... ¿Qué eran? ¿Qué eran para...? No, eso tiene... Es el plazo para que se respondan las apelaciones, que todavía... Ah, bien. Que todavía estamos en el proceso formal en el que se tiene que verificar si ingresaron en tiempo y forma las apelaciones presentadas. Tanto las apelaciones que... Bueno, Stornelli también presentó apelaciones para que los detenidos que fueran liberados vuelvan a... que es completamente ridículo y obviamente las defensas de todos los detenidos que continúan detenidos presentaron sus apelaciones para que queden liberados. Ahora estamos en el plazo en el que se tiene que verificar tiempo y forma. Hay rumores de que van a liberar a 11 los detenidos en diferentes medios, pero son trascendidos que todavía no los podemos confirmar, por lo menos todavía no están cargados en los expedientes. Así que estamos a la espera a ver si se actualiza la información. Que la verdad que si hay un poco de coherencia, sentido común, ya no estamos hablando en términos jurídicos porque esto no tiene nada que ver con los jurídicos, como dije antes, porque está todo mal hecho, no hay nada que esté bien hecho. Volviendo un poco más atrás, recién pude ver a dos de los defendidos a las cuatro y media de la mañana después de horas y que estén deteñidos, a otro lo pude ver recién después de las dos de la tarde del otro día, a las mujeres que la trasladaron las tuvieron en Chacarita con esposas de precintos durante horas, en el lugar no había agua, un montón de situaciones. Hoy estaba viendo a otros detenidos que estuvieron en otro lugar que les tiraron gases en la pared y los ponían cerca del lugar donde tiraban los gases. La verdad que todas situaciones vejeatorias completamente indignantes que no pueden pasar desapercibidas y que la verdad que toda esta situación tiene solo el objetivo de intentar ocultar lo nefasto de la ley bases, lo nefasto de la política de este gobierno. Ese es el único motivo por el que tiran tanto la liberación de los que fueron liberados el sábado a la noche, el viernes a la noche, y de los que aún continúan detenidos. La verdad que ese es el único motivo. Necesitan mantener su discurso de que hubo terroristas, de que hubo sediciosos, para no decir que hay una inflación que está rompiendo los bolsillos de todos los trabajadores, que hay despidos en estatales que está cayendo también los primeros despidos en los primeros no, ya hay muchos en los privados también en el sector privado nada Roberto también también el RIGI sí no, una cuestión que te quería consultar también porque Jorge Macri salió a decir a las pocas horas que las treinta y pico de personas que estaban detenidas todas tenían antecedentes eran todas delincuentes ¿qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico? digo, una vez que todo esto termine que espero que sean estas personas no procesadas sobreseguidas no sé ¿uno puede iniciar una acción legal contra alguien que dice semejante cosa? Sí la verdad que todavía no pensamos vamos a tener que hablar con las familias de cada uno de los detenidos todavía la verdad que estamos muy pendientes de la liberación de los 16 compañeros que están detenidos todavía en este momento y nuestra prioridad en este momento pasa por la liberación seguro y todas nuestras nuestras energías están puestas en eso hoy de hecho venimos de una de una movilización enorme en Plaza de Mayo donde la encabezaron la familia de los detenidos y quienes fueron liberados pero están todavía con la causa abierta entonces por ahora nuestras energías están puestas en eso en la liberación más allá de que ya comenzamos a hacer obviamente públicamente públicas esta denuncia de los maltratos y de las situaciones vejatorias que vivieron todos los detenidos y de la ilegalidad y arbitrariedad de las detenciones pero por ahora nuestras nuestras energías están puestas en la liberación veremos en los próximos días cómo cómo seguir obviamente de acuerdo a lo que los detenidos y las familias quieran hacer por ahora estamos en esta en esta situación si si Roberto este mirá nosotros pensamos exactamente lo mismo esto fue una manera de amedrentar y que no se acerque la gente al Congreso mientras se estaba tratando la ley este y bueno y sabemos de estas cuestiones porque hemos tenido compañeros que han sido han tenido causas en otras oportunidades por ejemplo cuando se trató la ley previsional son causas larguísimas que terminan quizás en nada sobreseídos pero durante dos tres cuatro años tenés una causa que es un problema muy grave para el desarrollo de cualquier ciudadanía ese es el objetivo de fondo nos parece y creemos que era meter miedo y para que la gente no se movilice porque bueno es la forma que tienen para que pase la ley y el RIGI la ley bases y todo lo que viene detrás que es la represión Roberto Torres es con quien estamos hablando él es abogado del CEPROD del Centro Profesionales de Derechos Humanos y Roberto viste así como Correpi tiene el manual del pequeño detenido que es como un instructivo para quienes son menores de edad saber qué es lo que no pueden hacer las fuerzas policiales te quería preguntar porque esto que vemos que es una aberración jurídica y una aberración desde todo punto de vista pero qué cosas son las que deberían haber hecho ponele que yo estoy en una manifestación y realmente voy y arranco un tacho de basura y lo revoleo al medio de la plaza no sé digo y bueno eso es algo que pueda atentar puedo lastimar a alguien ponele que sí que realmente a mí me tuvieran que detener por hacer un hecho así en una manifestación qué son los pasos que un policía por decirlo de algún modo debería hacer como para saber qué podemos exigir para que se cumpla porque uno se aterroriza digo viene un cana te agarra te tira al piso lo que vimos con todas las personas aparte no viene uno vienen un montón ¿cuál sería el procedimiento para detener a una persona en una manifestación si estuviera entre comillas haciendo algo estamos hablando de una ley real para empezar yo voy a correr voy a correr un poco el eje porque lo que hay que discutir acá es que el derecho a manifestarse hay un derecho a manifestarse por supuesto sí 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 no debería haber ningún tipo de represión y no sé si hay un jubilado que la verdad frente al ataque que está que está recibiendo en su bolsillo con los medicamentos con sus condiciones de vida si hay un jubilado que un día decide tirar una piedra y tienen alguna acusación hay que defenderlo con mucho gusto porque la verdad que no se compara el ataque que vienen recibiendo con algún tipo de respuesta desde la bronca que puedan llegar a tener entonces primero el principal defender el derecho que puedan tener las personas a expresarse a manifestarse y entonces creo que en este momento lo que tenemos que discutir es eso ¿yo sabes por qué te lo pregunto? porque hoy escuché a una persona que estuvo detenida que me quedó esta no sé esta incertidumbre viste que uno no sabe cómo defenderse estamos totalmente de acuerdo con que tenemos derecho a la protesta y más cuando nos están saqueando como nos están saqueando pero digo ¿qué hace una persona? ¿qué invocás en ese momento como para tener un resguardo? porque realmente ellos van por todo digamos ¿viste? entonces digo ¿qué cosas uno tiene que saber que no pueden bueno ya sabemos las que no pueden suceder pero por ejemplo te tienen que leer los derechos en qué momento ¿viste? hay que ver todo lo que hizo la policía en este operativo y hacer completamente todo lo contrario primero no detener a una persona que se va movilizando pacíficamente no pegarla a la persona que se va que se detiene no dejarla esposada durmiendo dentro de una en un patio durmieron en un patio a cielo abierto los detenidos no dejar los esposados que puedan ver a sus abogados que tengan acceso a sus abogados que puedan ingresar alimentos y comida mantenerlos comunicados no había a mí por ejemplo yo llegué inmediatamente cuando los detuvieron cinco minutos después que detienen a algunas de las personas y el policía me dice que estaba incomunicado y yo le digo ¿incomunicado por quién? ¿quién dio la orden? y no sabía qué contestar y empezaron a decir que estaba intentando interferir con el operativo y demás la verdad que todo lo que se hizo en este operativo es todo lo contrario a lo que hay que hacer la verdad que hay si esto violatorio de los derechos humanos digamos es así si hay si hay un ejemplo de lo que no hay que hacer está está todo dado por el actuar de la policía federal y de la policía de la ciudad de Buenos Aires que estuvo actuando la verdad para poder hacer un poco un contraste con esta situación bueno Roberto te agradecemos mucho esta comunicación con la colectiva y bueno y esperamos que nada que las movilizaciones se sigan realizando que la gente no se atemorice por esto que se deje de criminalizar a la protesta porque es un derecho que tenemos y que no se sigan violando los derechos humanos como lo están haciendo porque estas denuncias que están haciendo inclusive las personas que estuvieron en Ezeiza que están en Ezeiza seguramente estaremos en contacto en algún otro momento y con la esperanza de que sean liberadas todas te mandamos un abrazo